Los mecanismos de comunicación de las plantas son uno de los procesos más interesantes que podemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque se comunican de cantidades de maneras que ni sospechábamos cuando las vimos por primera vez. Ahora vamos a hablar de las funciones de las plantas. Una de las más importantes, tanto para la vida de la planta como para la vida de las personas y los animales, es la función de fotosíntesis, de una reacción de células especialistas a la luz solar. Las plantas tienen unas células verdes que se llaman cloroplastos, que cuando detectan la luz del sol, transforman el agua y las nutrientes que le vienen por las raíces en comida. Y gracias a la luz solar, las plantas se alimentan y crecen. Y nosotros obtenemos oxígeno para respirar. Además de detectar la luz solar para hacer la fotosíntesis y para poder mantenerse, las plantas también necesitan la luz solar para desatar mecanismos muy importantes para ellas, como son los de la floración, por ejemplo. En vez de detectar la intensidad de la luz solar, detectan las horas en que está el sol en el horizonte. Y así, los cultivadores humanos han podido situar las floraciones de las plantas en meses que les interesaba para la venta, por ejemplo. Por el simple hecho de determinar las horas de sol, a diferencia de lo que pasa afuera, en invernaderos especializados. Y así tenemos las flores de Pascua, esas flores rojas de Navidad, para que lleguen a tiempo a todas las casas cuando es la fiesta. O por ejemplo, los cultivadores de orquídeas, saben exactamente qué orquídeas van a cultivar y en qué localidades, por la cantidad de luz solar que hay en determinadas épocas del año en esas poblaciones. Y así sabemos qué tipos de orquídeas pueden vivir y ser grandes y hermosas en España, o cuáles viven nada más en regiones tropicales. Si hay luz solar, las plantas se comportan de una manera, y si no la hay, la buscan. Ese es otro sistema de detección de luz solar que es importante porque detecta su movilidad. Las plantas crecen hacia la luz solar, huyen de la sombra. Y cómo crecen, se alargan y desatan un mecanismo de crecimiento, también a partir de la detección de la luz del sol. Otros tipos de señales lumínicas que detectan las plantas, se recogen a través de los sensores de una célula que se llaman fotocromos. Los fotocromos están repartidos a todo lo largo de la planta, y sirven para recibir frecuencias lumínicas que van del infrarrojo, que los especialistas llaman rojo lejano, pasando por el rojo, el azul, el naranja y el ultraluleta. ¿Para qué le sirven todas estas señales lumínicas a las plantas? Ah, para desatar diferentes tipos de reacciones y recibir informaciones, por ejemplo. ¿Para qué le sirve el rojo lejano? Bueno, porque como uno de los productos de la fotosíntesis es que las plantas emiten infrarrojo cuando reciben luz solar, las plantas averiguan quiénes son plantas a su alrededor, detectando las señales de infrarrojo que va recibiendo. Las plantas también reciben y emiten frecuencias sónicas. ¿Por qué las emiten? Porque les interesa comunicarse con otras plantas. Y también, ¿para qué les interesa comunicarse con esas otras plantas? Para ponerse de acuerdo y hacer en grupo cierta cosa. Por otro lado, cuando las plantas reciben emisiones de sonido, pueden darse cuenta que pasan varias cosas en el ambiente. Una de ellas, como estábamos hablando antes, es que pueden darse cuenta donde hay agua, ya sea de cañerías o ya sea de ríos o de arroyos cercanos. Y por eso dan una orden al recibir esas emisiones de sonido para que las raíces crezcan y se muevan en ese sentido. Y también porque favorecen la germinación cuando ellas detectan determinados sonidos, como por ejemplo el de ríos cercanos, se dan cuenta que van a tener allí fuentes de energía y deciden crecer hacia donde las condiciones de vida son mejores. También las plantas tienen un movimiento específico que se llama gravitropismo, que significa que crecen hacia la gravedad. Siempre sus raíces se van a disponer hacia abajo. Colóquelas usted donde las coloque. Esos son mecanismos de comunicación de las plantas. Lo que nos hace preguntarnos ¿y cuáles son las consecuencias de recibir todas estas señales? ¿Para qué están planeadas estas señales? Porque algún sentido deben de tener, ¿verdad? Bueno, eso lo veremos pronto.